El mundo necesita buena noticia, y la tenemos. Mateo 1.21, díselo claramente, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es la gran y buena noticia que el mundo necesita a Dios. Cristo vino al mundo y vino para salvar. Más que vencedores, domingo, 10 horas, solo aquí, 13, siempre conectados.